Si en anteriores videos pensaba que salir temprano era 8 a 9 de la mañana, ahorita pienso que es exageradamente temprano porque literalmente no hay casi nadie en la calle, soy el único, además de la compañía de los autos que viajen cuando pasan ya se acuerdo al video del cementerio donde me asusté y no había nadie, absolutamente nadie y eso la verdad me está preocupando algo pero ya nos dirigimos al destino sorpresa que les tengo preparado para el día de hoy Y el buen Johnny nos va a explicar ahora dónde nos encontramos Ahorita estamos en la terminal interprovincial Ya es la segunda vez que me ven por acá pero no se va a volver algo habitual ya que este fue un video algo improvisado así que continuamos con el trayecto La comunión del Espíritu Santo no esté con todos ustedes Y con tus hermanos y hermanas al iniciar esta misa te diremos perdón Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien Al día de hoy nos encontramos, bueno, otra vez afuera de la ciudad En el anterior video los llevé hacia una playa muy bonita, muy preciosa pero les quiero mostrar que estoy en la localidad de Waki y pues fue un video algo improvisado que se me ocurrió así de la nada Bueno, me lo dijeron unos amigos Y vamos a dirigirnos hacia el puerto, a la iglesia, a los lugares, los lugares que haya porque no estamos en la ciudad y no estamos en la calle de la ciudad Entonces se consideraría como rural photography más o menos o travel photography Entonces pues vamos a ver que podemos encontrar Siempre me gusta venir a pequeños pueblitos y retratar o plasmar todo lo que pueda ver todo lo bonito que me parece a mí recalcar en este video Y pues no soy solo, hoy día me están acompañando dos amigos Bueno, uno muy famosísimo en el canal que siempre ya salió en varios de mis videos que es el buen Johnny Y nos encontramos en una colaboración especial con el famosísimo El Lord de los viajes, el que te lleva cualquier esquina y ya, pues si estás en cualquier parte del mundo Estamos con el buen Wagner ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Estaba invitado en el canal y pues él nos va a guiar hoy día porque yo, para serles sinceros, no conozco el hogar muy muy bien Entonces pues él nos va a llevar a todos los lugares interesantes que podemos encontrar para hacer fotografía Pero, ¿qué nos puedes decir de acá? ¿Qué podemos encontrar por estos parajes? No, la verdad es como que cada destino a los que visitamos pues siempre hay algo que ver Algo para fotografiar, para mostrar y compartir O sea, como lo hace Adalik, pues él comparte las fotografías para que ustedes puedan conocer de esa manera igual los sitios Y pues en este, o sea, en este punto como en otros pues hay bastantes lugares Igual nos vamos a estar acercando, como estaba diciendo, al puerto Nos vamos a estar cerca al lago Así que en ese lugar pues va a haber muy buenas fotos así para sacar Eso sí muchachos, así que pues sí, nada más que sí, ya nos dirigimos a ese lugar Así que les invito a quedarse Y bueno muchachos, como estarán viendo de seguro en los anteriores clips Es un camino un poco tranquilo, planito, no hay ni subidas ni bajadas Pero es como una caminata de unos, como unos 15 a 20 minutos más o menos Yo, yo vería que es más o menos ese tiempo A paso tranquilo, como ahorita estamos, no es a paso vivo Como lo hago en la mayoría de videos en las que salgo a este tipo de travesías Yo cuento mi experiencia de cómo llegué al lugar Pero seguramente hay otras maneras más fáciles de llegar Las cuales no las conozco Pero seguramente las van a poder ver en el canal de Magner Que pues él va a explicar de manera más general Cómo llegar al lugar y cómo hacer y tal cosa Lo que yo vine a hacer específicamente es algo de fotopanezaje Ya que pues cualquiera viajecito que me diga por ahí Y vámonos al charco de la esquina Pues yo te digo que sí, podemos retratar Podemos retratar, podemos plasmar todo lo precioso que hay en ese lugar Y en esta ocasión no es diferente Por eso también vamos a ver qué más podemos encontrar Antes de llegar al puerto Así que pues continuamos con el trayecto Y les invito a quedarse una vez más Unos momentos después Ahora sí muchachos ya hemos llegado a lo que es el puerto naval de Guaqui El lugar está muy bonito Pues muy tranquilo Y bastante vacío se diría Hay un poco de movimiento Pero para mi gusto está tranquilo, bonito Como me gusta a mí pasar por estos lugares Por estos lares Hay un trencito muy bonito a mí detrás Igual Magner está grabando De pronto nos encontramos con un buque en medio del lago Sería muy bonito retratar eso Y plasmarlo en las fotografías Pero pues queda en el intento de hacerlo Así que pues vamos a comenzar Les invito a quedarse y continuar con esta parte Y este trayecto del video Y este trayecto del video Quiero pensar que en algún momento de la vida de esta pequeña y hermosa localidad Pues esta ferroviaria de trenes se usó bastante Porque se nota la antigüedad Pero también se nota lo gastado que se sintió Que se usó mucho Y no sé si el buen Magner nos podrá explicar Por qué este lugar está tan desgastado Si en algún momento fue un punto muy importante de la ciudad O si pues era un punto clave para la exportación E importación de los lugares De los productos Yo ahorita los datos que te puedo decir así súper rápido Así como estaba diciendo Así fue un Bueno Fue un puerto bastante importante para todo el país Porque de este lugar Si se exportaba Si importaba Como decías Porque estamos cerca O sea de aquí podemos conectar A lo que es el lado de Perú Pero si es un muy bonito lugar Para venir un ratito Tal vez a pasear A respirar el aire puro Que estamos cerca O sea estamos muy cerca A lo que es el lago Y pues ver este paisaje Tal vez recordar un poquito De la historia de este lugar Y apreciar Lo que tenía O lo que tenemos ahora En este punto Ahorita estamos en la parada ferroviaria Y ya el lago está al ladito Ojalá se pueda ver en la cabana Pero estamos a nada del lago Estamos como que unos cuantos pasos Vamos a continuar Con las fotos que estamos haciendo Y pues nada Espero que sea de su agrado Algunas también fueron improvisadas Así que pues Vamos a continuar Con esta Con este hermoso paisaje Que tenemos a nuestro alrededor La última vez que vine Hace muchos años Cuando era más joven Cuando era un joven inocente Pues Se dio algo descuidado Ahora se ve que ya tiene Un poco más de mantenimiento Constante Se nota que Por lo menos cada dos meses O un mes Deben hacer un que otro Mantenimiento de saneamiento Reparición de equipos Y demás cosas Así que pues Está muy bonito Cuando fuimos a la playa Y a la península de Chucuito En Cocotón Y pues igual En la playa Esa playa está conectada Con el lago Chiticaca Que igual conecta con este Con esta O sea son el mismo Son el mismo lago Pero en distintas locaciones Así que Ya se imaginarán Lo extenso y grande Que es este lago No por nada Es el lago más grande Del mundo Así que muchachos Pues yo me les despido Voy a comenzar Las buenas fotos Y pues nada Les invito a quedarse Para continuar viendo Este hermoso Este hermoso Treyo Algunos centímetros más tarde Se nos presentó Una oportunidad La cual no pude rechazar Que era que El museo de aquí De Guaqui Está abierto hoy día Excepcionalmente La verdad Pensé incluso Que no me dejarían grabar Pero pregunté Hice todas las averiguaciones Correspondientes Y al parecer Si me dejarán grabar Entonces sacar fotos Lo cual está muy interesante Eso ya que En otros lugares Parecidos a este Por lo general Se ponen muy Muy meticulosos En ese aspecto De grabar No me dejan Entonces yo Por no meterme En problemas No grabo Esas partes No sé si de pronto Les comento Algo que yo sepa Pero pues Vamos a tratar De averiguar Todo lo que podamos Y pues Si nos llama la atención De alguna que otra Prenda Vestimenta Objeto Sin dudar Los dos meses Vamos a sacarle fotografía Aprovechando que Se nos dio la oportunidad De hacerlo Así que pues Vamos a continuar Viendo que Podemos documentar ¿No? Por acá Así que pues nada Vamos a continuar Con la travesía Este museo Es tan extenso Que tan solo El lugar Podría dar Para un video entero En mi caso Pues solo va a ser Una extensión Muy breve del lugar Es bastante bonito La verdad No tengo nada De que quejarme Ya no sé Cuantas veces Dije ya Lo bonito Precioso Y cultural Que se veste Este lugar Este pequeño pasaje Hacia el museo Brevemente Lo resumimos Acá En el canal Volvemos al trayecto Original Que es Ir al puerto navío Que está En la localidad De Guaqui Así que Vamos a volver Al trayecto Gracias Gracias Y pues la verdad Está bastante llamativo Bastante interesante Nunca había visto Una locomotora original O una maqueta A escala real De lo que es O de lo que fue En algún punto De la existencia De esta pequeña localidad Se usaba Este puerto Y esta estación De trenes Para hacer Originalmente Exportaciones E importaciones Desde el Perú O desde otras partes De afuera De la ciudad Ojalá nos dé tiempo Para hacer algo más De fotos Pero voy a hacer Algunas acá Ojalá que se pueda A lo que pregunté Si nos van a dejar Esta vez ya Es lo último Que creo que voy a hacer Porque igual La batería Se está agotando Rápidamente Así que pues Vamos a ver Que tal salen Las fotos de acá De las locomotoras Tan precisas Tan bonitas Que nos rodean acá Ojalá Ojalá se esté viendo En el video Espero que diga ¡Suscríbete al canal! Creo que en esta oportunidad No nos va a dar La ocasión De poder Hacer otro más Pero vamos a volver En alguna En algún punto De este canal Vamos a volver A este lugar Tan preciso Tan bonito Que nos ha dado Tantas experiencias Tan bonitas Como ha sido El museo Y el museo De las locomotoras Así que pues Para esta despedida ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres despedir el video? Pues vengan a visitar Este muy bonito lugar Que está en Guac Aquí Y no En serio Está espectacular Ya saben Las fotos También en nuestros Instagram En Instagram De la Dalit Vayan a seguirnos Voy a dejar Sus Instagram En la descripción Y pues ya Pues es como que Un gusto Haberte acompañado A Dalit En este video Y pues aquí Estamos igual Con Jonah El buen Johnny Y como siempre Muchachos Cuídense Pásenlo bien Chau 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 Gracias por ver el video.